Buenas noches. Ya estás aquí en Durmiendo Podcast. Es momento de descansar. Ponte en una posición cómoda en donde planees dormir. Intenta que tu espalda esté erguida y, si es posible, que tu cuerpo esté en una posición recta y completamente relajada. Puedes poner tus manos al lado de tu cuerpo o en tu estómago para sentir tu respiración, lo que te sea más cómodo. Cierra los ojos cuando te sientas seguro y concéntrate en mi voz. Aquí estoy y aquí estaré. Comencemos situándonos. Respira el aire del lugar en donde estás. Inhala profundamente. Exhala lento. Inhala profundamente otra vez y exhala lento. Una vez más, inhala. Exhala sin prisas. Siente la temperatura del lugar, la cama o sofá donde te encuentres. Siente tu cuerpo. Siente cómo suelta todo su peso en el colchón. Percibe tus manos relajadas. Trata de escuchar tu respiración y, al mismo tiempo que la escuchas, siente cómo tu estómago se infla al inhalar y al exhalar. Siente la sábana o colcha que te rodea. Si está encima de ti, siente su textura en las partes que tocan tu cuerpo. Si en cualquier momento hay alguna parte de tu cuerpo que no se siente cómoda, haz todo lo posible por relajarla. No importa que eso implique moverte de tu posición. La idea es irnos adentrando en este estado de relajación. Y tú mejor que nadie, conoces lo que te genera más calma. Siente tus pies. Solo percibelos. No tienes que moverlos. Después puedes ir sintiendo tus rodillas. Cada vez relajándose más. Subiendo hacia la cabeza. Siente tus muslos y pelvis. Ve cómo dejan caer su peso hacia el colchón y se relajan. Inhala y percibe tu estómago. Siente cómo el abdomen se infla con cada inhalación. Exhala y siente cómo el aire sale del cuerpo. Escucha a tu corazón. Sigue percibiendo sus latidos. Nota la presencia de tus hombros. Sabemos que ahí cargamos tensión y estrés. Concéntrate en soltar aquello que los tensa. Ahora siente tu cuello. Nota cómo lo vas relajando. Y si lo necesitas, Muévelo para el lado derecho. Regresa al centro. Y después, Muévelo hacia el lado izquierdo. Siente tu cabeza. Siente tu cabeza. Cómo está descansando encima del colchón. Y por lo mismo, sientes cada vez menos su peso. Y empiezas a darte cuenta de lo relajado que estás. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Descansa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.